La entrevista Siempre les digo que su automóvil tiene que estar bien mantenido al día con todos sus fluidos, al día en tema de cauchos, de frenos, de suspensión, para su seguridad y su confort. Y cada vez que les hablo de esto, les hablo por supuesto de la ceiba, Tire Shop. Sí señores, ¿dónde está la ceiba? Está en la 10815 Northwest, 14 calles, muy cerquita del famoso Dolphin Mall en Miami. Y aquí tengo yo la biblia de los servicios. Servicio especializado en aire acondicionado, automotriz, venta, revisión y reemplazo de todos los equipos con la mayor tecnología computarizada y equipos de reciclaje del gas para no contaminar el ambiente. Trabajo de reparación y reconstrucción de rines, como también adaptaciones y cambios de centros y manzanas de los mismos. Servicio de frenos, venta e instalación de todas las partes relacionadas con los frenos, con garantías de hasta 3 años. Por supuesto, reparación de cauchos de todas las marcas, modelos y tamaños con equipo especializado para manipular rines hasta de 32 pulgadas de altura y 16 pulgadas de ancho. Balance o computarizado para todo tipo de neumático, garantizando que su vehículo no tenga ningún tipo de vibración y sea más confortable su manejo. Miren, mecánica ligera, todos los fluidos, cambio de aceite, todo está ¿dónde? En la ceiba, Tari Shop. Recuerden, el mantenimiento de su vehículo está directamente relacionado con su seguridad y su confort. Y todo se lo garantiza la ceiba, Tari Shop. El número telefónico, 786-616-2893, 786-616-2893. Muy bien, ya, 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 saludos a los amigos de la ceiba. Doctor Carlos Ramírez López, nuestro próximo invitado, ya lo saludamos, ¿cómo me le va? Muy buenas noches. Esta semana tuvimos el gran tema del dinero del Novo Bank de Portugal. Algo más de 1.500 millones de dólares, litigio que habría perdido, por lo menos la causa de la mayoría de los venezolanos, que somos venezolanos de bien. Y en estos días estaba conversando yo con Horacio Medina y al día siguiente usted, que estaba trotando, se graba un video y dice, yo insisto en que no se hicieron bien las cosas. Así que, bien, tenemos contacto estratégico con usted. Lo escuchamos, doctor Ramírez López. Bueno, Miguel Ángel, fíjate una cosa. Es que me llamó muchísimo la atención precisamente en esa conversación que tú tenías con el ingeniero Horacio Medina, presidente de PDGSA, ad hoc, que iniciando la entrevista, incluso sin que tú le hicieras pregunta alguna, él arrancó a hacer una apología de la actuación de los abogados, de los procuradores que nombró Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández y el doctor Sánchez Falcón. Él explicó y dijo que era una actuación muy buena porque esos eran unas cosas maravillosas y bueno, los ensalzó muchísimo. Pero él podía haber tenido esa opinión, pero me llamó la atención por la siguiente causa. Dos días atrás, él publicó un link de Twitter donde se quejaba de todo lo contrario. Allí decía, como he escuchado y leído a diversos personeros del régimen de Nicolás Maduro, secundados por algunos idiotas funcionales a su servicio, afirmar que estamos vendiendo cifras. Tengo la obligación ineludible de decir públicamente que eso es absolutamente falso. No estamos vendiendo CISGO. Lo cierto es que CISGO ha entrado en un proceso de remate ordenado por un juez federal para pagar demandas originadas en su gran mayoría por la demagógica e irresponsable política de confiscaciones adelantadas durante el periodo de Hugo Chávez. También aquí, ojo aquí, también es consecuencia de la negligencia y a veces inexistente estrategia de defensa legal tanto en el CIAD como institución del Banco Mundial, José Denguasito, como en tribunales federales de los Estados Unidos. ¿Y quién son las personas encargadas de la estrategia de defensa legal tanto en el CIAD como en los tribunales de Estados Unidos de este tema? Pues los procuradores que nombró Guaidó, las mismas personas, José Ignacio Hernández y Sánchez Falcón, los que dos días después de haber dicho que era una negligencia y a veces inexistente estrategia de defensa legal, a los dos días sales a decir en tu programa que esa actuación de estos señores fue muy buena porque eran unos excelentes defensores. A ver, a ver, a ver, doctor Ramírez López, a ver, lo que pasa es que hay en términos jurídicos algo que, claro, no aplica aquí, pero yo lo voy a figurar más o menos así. ¿Usted le está pasando por encima a ese vacatio legis que va más o menos desde principios del año 2023 hasta hoy con la eliminación del gobierno interino, con la imposibilidad de que se reconozca internacionalmente o la existencia de un nuevo gobierno encargado que responda a la permanencia de un usurpador y en consecuencia una suerte de procurador o representante ante los litigios ya formalmente? Es decir, parece que desde la eliminación del gobierno interino se entró en un pantano, pues. Pues no, claro que eso es una cosa terrible. Yo le he criticado esa eliminación del gobierno interino. Me ha parecido una cosa simplemente y su calificación correcta es una estupidez. Pero es que todo esto ocurrió antes de eso. Fíjate, yo vengo diciendo desde hace años. La defensa de los juicios por los cuales están rematando, sí, corresponde con atacar la procedencia de aquellas sentencias del CIADI porque allí Venezuela no tuvo representación legal. Y no me estoy refiriendo a gobierno de Guaidó y gobierno de Maduro. Me estoy refiriendo a que según la constitución, la defensa judicial de los intereses patrimoniales de la república le corresponde al funcionario denominado procurador general. El último procurador general que hubo, la constitución establece que ese funcionario debe ser nombrado por el presidente de la república previa autorización de la Asamblea Nacional. La última persona que bajo esas circunstancias ocupó el cargo fue Silvia Flores, que la nombró Hugo Chávez y la convalidó la Asamblea Nacional chavista. Pero ella en marzo del 2013 renunció y en vez de ir y hacer que le nombraran un nuevo procurador, pues arbitrariamente ella dijo no, yo dejo aquí un encargado. Y dejó un encargado de la procuraduría, un compadre de ella, el señor Manuel Galíndez, que después lo nombró o lo nombraron contralor general. Ese señor Manuel Galíndez apareció entonces en los juicios del CIADI como el representante de Venezuela, procurador general encargado. La constitución no habla de procurador general encargado, sino procurador general nombrado por el presidente, no por Silvia Flores, y avalado por la Asamblea Nacional. Entonces, ese señor estuvo allí un tiempo, casi un año, y estuvo actuando en nombre de Venezuela en esos juicios. Pero también se fue cuando lo nombraron contralor y él nombró a su vez a otro encargado, a un encargado del encargado, el señor Reinaldo Muñoz Pedrosa. Y este señor, Muñoz Pedrosa, es el que llevó toda la trama del juicio, de los 60 juicios que hay en el CIADI, por los cuales nos está arrebatando círculos. Por tanto, ¿cuál es la defensa? Absolutamente lógica, clara, no necesita ser abogado para decirle al CIADI, a los tribunales norteamericanos, la demandada Venezuela no ha tenido representación judicial legítima en esos procesos, por lo tanto, todas esas sentencias son nulas. La constitución, ustedes están obligados, señores CIADI, a aplicar el derecho interno en los procesos contra Venezuela. Eso lo establece el tratado CIADI. Entonces, ¿por qué ustedes han desconocido que es al procurador general nombrado bajo esas circunstancias el que tiene que estar haciéndose parte? Eso no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido, no entiendo por qué, Miguel. ¿Por qué una defensa tan nítida, tan clara? No la han ejercido. Bueno, bueno. Yo recuerdo que, además, no es la primera vez que usted sostiene esta preocupación, que expresa esta preocupación. Ya la hemos conversado en oportunidades anteriores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no han ejercido ese tipo de defensas? Bueno, no lo entiendo. ¿Por qué no invocar la nulidad de todas esas sentencias? Porque no había representación legal. Claro, claro. Aquí hay una circunstancia que entra en juego en este problema. El doctor José Ignacio Hernández, que es el que tenía en sus manos esa carta, para jugarla en los tribunales de los Estados Unidos y también ante el CIAB. Él formó parte del equipo de la demandante Owen Illinois. Y también formó parte del equipo demandante Cristaléx, de las dos demandas más importantes que están ahora en fila para rematar Silco. Él formó parte como experto. Él presentó un testimonio experto en derecho sobre la procedencia de esas demandas contra Venezuela. Entonces, al señor José Ignacio Hernández mal podía ser contratado como defensor de Venezuela ante esos casos en donde él formó parte del equipo de los demandantes. Esa es una cosa absurda, absurda. Y es más, eso es hasta una tipificación delictiva que se denomina prevaricación. Y allí han ocurrido otras cosas demasiado extrañas. Cuando el caso con Ocofili, que es otro, que ahí nos condenaron por 8.700, en primer lugar, 8.700 millones de dólares. Y el señor José Ignacio Hernández se presentó y dijo, yo soy el procurador nombrado por la Asamblea Nacional y por Juan Guaidó. Y vengo aquí a reclamar que soy el quien corresponde continuar el juicio. Él debió decir desde atrás, ese juicio es nulo. Pero entonces él pidió era a partir de su incorporación. Y dijo, y dijo, oye, a él le antecede y llega Muñoz Pedrosa, el abogado encargado del encargado, representando al gobierno de Maduro. Y dice, esta sentencia de 8.700 millones de dólares tiene un error numérico. No son 8.700 millones de dólares ahí. Eso está mal sacado de esa cuenta. Son 8.500 millones. Entonces vino al otro día, a los pocos días, José Ignacio Hernández, el procurador de Guaidó, y dijo, sí, allí hay un error. Yo pido que se rectifique ese error de esa sentencia. No son 8.700 millones de dólares. Son 8.500 millones de dólares, señores jueces. Bueno. Conoco Fílez entró corriendo y dijo, ah, yo estoy de acuerdo, rebajenme los 200 millones de dólares. Claro, a él le interesaba que esa sentencia quedaba firme inmediatamente. ¿Qué hizo los jueces? Los jueces dijeron, visto que están de acuerdo todas las partes, el representante del gobierno de Maduro, el representante del gobierno interino, y está de acuerdo la demandada de Owen Illinois, pues son 8.500 millones de dólares sellados, firmados, cúmplase, páguese. Y entonces el doctor José Ignacio Hernández Miguel Ángel sacó un tuit inmediatamente proclamando un éxito, una victoria. Venezuela ha obtenido una gran victoria porque le han rebajado 200 millones de dólares en una sentencia que es nula. Eso es una cosa incalificable. Tomada la nota y archivada para conversaciones ulteriores. Doctor Ramírez López, este, como le dije, iba a ser un contacto rápido. Muy rápido, pero mira, es que lo que aquí sobre todo me trajo fue que el ingeniero presidente de PDVSA, Horacio Medina, ensalzó a los dos días de haber dicho que la defensa legal había sido muy mala. Entonces a los dos días viene y dice, no, que es una maravilla. Pero ya le dije yo, porque yo conversé con él justamente del término desde enero de 2023 hasta esta fecha, ¿no? Si bien ensalzó, si bien habló bien de los 12 procuradores Hernández y Sánchez Falcón, pues se quejó del hecho de que en los últimos meses tras la desaparición del gobierno interino, pues se había caído en un pantano esto. No estaba definida la defensa, no había un equipo, la representación de esto que llaman capa, la comisión de... Es diferente, es diferente el tema. Es diferente, está hablando, ok, un error allí, pero lo que hicieron antes, cuando estaban en el cargo, no fue un error. Eso fue una actuación ilícita de José Ignacio Hernández. Bueno, doctor Ramírez López, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Que estén muy bien. Tenemos información para el cierre, amigas y amigos. Senler García nos dice, Maduro ha preguntado a Diosdado. Y eso lo tienes en video o solo en audio? En video. Suéltatela porque esto va de rimbombancia, como si nos faltara algo. Diosdado, a ver. Dale pues. Chúmatelo. No, pero no, oigo, no, oigo, ya va, ya va. Dale desde el comienzo. Dale pues. Los próximos años va a haber elecciones en Venezuela. Diosdado que dice, ¿a este año hay elecciones, Diosdado? Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año. Ah, hay tiempo. Correcto. Es un análisis que yo escuché de Diosdado en estos días en el programa. Interesante, ¿no? Lo cierto es que... Podría haber elecciones este año. Y yo, que no sé nada, de lo poco que sé, sé que desde que se convoque una elección, tienen que pasar por lo menos seis meses hasta la concreción de la elección. Estamos en el mes de qué? Agosto, ¿verdad? Y ya agosto por la mitad. A la mitad de septiembre, a la mitad de octubre, a la mitad de noviembre, a la mitad de diciembre. O sea, cuatro meses a diciembre. Este año puede haber lo que les dé la gana. Y el detalle, acaba de llegar de Cuba, Diosdado Cabello. No pierdan pista sobre el título de este programa que cerramos hoy. Estos planes perversos. Le tuvo que decir Carlos Frick, qué pena, licenciado, ¿verdad? Escuchamos al director. El director sí estaba metido en el programa como corresponde. Se copió en el examen, el licenciado. Además, para rematar de colofón, Maduro propone modificar el nombre del sistema electoral de Venezuela a Tibisa Islucena. Fue ella la arquitecta del mejor sistema electoral del mundo. No, mejor a nadie, el enfermo. El plan espantabotos, ¿no? Llegamos al final, amigas y amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta semana. Llegué el fin de semana, que la pasen muy bien. Miren, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Hay que estar muy, muy, muy cuidadosos, muy atentos a lo que vaya a ocurrir. Hay mucho riesgo, mucho plan perverso por delante desarrollándose. Ya vieron, acaba de llegar de Cuba, Diosdado Cabello. Ahora los seis meses, puede ser cuatro meses, se pasan por el que te conté, la Constitución y las leyes de Venezuela. Y miren, y si a pesar de los pesares vamos a vencer, porque Dios está con nosotros, igual, si algo nos alteró, respiren profundo y... ¡Pásenla bien! ¡Amén, amén, 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 amén! ¡Chao, chao, chao! Este programa fue presentado por... Be Stress Free, Be Happy, Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express, envía más y paga menos. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral. La entrevista. Metro by T-Mobile, su sueño, su Amy Coole... VOCA